No termino de ver en algunos momentos si el Atletic está jugando mal o bien. O sea, cuando juega bien es muy evidente, pero el otro día no tenía claro si estaba jugando mal porque te estaba superando el Alavés o porque el Atletic no estaba del todo incómodo en el comienzo porque sabe que en cuanto llegue dos veces, que está con una confianza exagerada, que a veces, pues alguna vez te darás la leche, pero que el Atletic no está del todo incómodo cuando se domina porque sabe que, bueno, oye, el otro día a la primera media hora yo creo que el Alavés está bien, pero el Atletic estaba a un pase largo de que los Williams se quedasen mano a mano con Sivera, de hecho hay un gol anulado a Iñaki y eso te da una seguridad. Hoy en día vas a Sama Messi y ya vas pensando en cuántos van a caer. O sea, ya no piensas en el hecho de hoy se ganará o se sacará un punto, no, no. Oye, es a ver cuántos van a caer y eso la verdad es que vamos a disfrutar del momento y ya está, o sea, no vamos a pensar en si entras en Champions, en si entras. Yo hoy en día es que no pienso más allá de ir a Sama Messi y pasármelo bien. ¿Por qué no se puede exhibir en Sama Messi una pancarta que diga oficial Tassuna Orai a favor de la Oscar Selección? Que nos lo explique alguien del Atletic exactamente por qué se ha acudido a esa censura. Para mí es una pura censura. Porque tiene miedo el Atleti que cualquier día, si vienen malas, como ha ocurrido en el pasado, os acordáis, dimisión de la Miki, etcétera, en Sama Messi no se puede sacar una pancarta Uriarte-Campora, que no es el caso. Ahora, vamos a decirlo todo, ese es el peligro. Que la afición no se pueda expresar en Sama Messi sin insultar, sin ir en contra de la ley general ni el reglamento del Atleti. Pero no puede haber libertad de expresión en temas deportivos. Para mí es más ofensivo que el Atleti lleve en la manga una empresa de apuestas deportivas, que me parece una vergüenza, que el Atleti tenga que andar mendigando con empresas de apuestas deportivas, que es una auténtica lacra en nuestro tiempo. Eso sí que tendrían que dar explicaciones algún día de por qué lo hacen. Como poner una pancarta de eso, viendo la oficialidad de la selección vasca. Es que no lo entiendo. No lo sé.